Ya, bien, empezamos entonces, vamos a entrar a la parte práctica de lo que es Access. Se dice que Access es un administrador de base de datos, ¿ya? ¿Qué significa? Que la información nosotros podemos registrarla a través de tablas, ¿ya? Para luego buscar información específica, ¿ya? Un ejemplo claro. Aquí en Cumbre, por ejemplo, cuando ustedes registran la materia, ya le piden varias informaciones, varios datos, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, le pide su nombre completo, su dirección, teléfono, ¿qué más le piden? ¿Carnet de identidad? ¿De qué colegio? ¿No es cierto? Toda esa información. Y eso lo graba en una tabla. ¿Sí? Pero ya cuando tocan que ustedes, por ejemplo... Buenas tardes, ¿qué haces el señor? ¿Ya? Entonces, cuando toca pedir un informe, ¿ya? Vamos a decir que acá está el estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4, ¿sí? Pero cuando pide información, el estudiante 1 solamente le da de esas referencias, ¿sí? Entonces, cuando toca buscarlo, ¿qué le pide de datos la secretaria? Ustedes van a la dirección académica, porque no... Su código de carnet, ¿cierto? Código de carnet. Entonces, ahí ustedes colocan código del carnet, y automáticamente ya le da su nombre, de qué carrera, pero no le muestra toda la información. Solamente le muestra el nombre y la carrera. Y si ustedes quieren saber qué materia está en el barrio. ¿Ya? Si quieren saber su deuda, ¿cuánto deuda? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya está en una base de datos eso almacenado. Entonces, la base de datos es grabarlo en una tabla. Esa base de datos, esta tabla, esa información, puede estar grabada en una computadora, o puede estar grabada en un correo. Que es cuando nosotros hablamos de la nube, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de la nube, ¿a qué nos referimos? Hola, hola. ¿Quién entró el último? Cuando hablamos de la nube, ¿a qué estamos refiriéndonos? Está grabado en una computadora, pero en un correo electrónico, ¿cierto? No olviden que los correos electrónicos también vienen a ser computadoras o servidores o CPU, como ustedes quieran llamarlo, pero que están las 24 horas encendidos. En el caso, si ustedes tienen un correo electrónico de Google, Google tiene exclusivamente así una computadora para la información, su dato de ustedes. ¿Por qué le interesa tanto la información de cada usuario que tenga, por ejemplo, Google? ¿Por qué le interesa tener toda la información en un solo CPU? ¿Por qué se toma ese tiempo? ¿Alguien sabe? Para rastrear. Exactamente. Para rastrear al usuario, saber qué es lo que hace, dónde va, con quién va. No olviden que muchas veces las personas que están activamente en las redes sociales, agarran, se sacan fotos, ya, la publican. ¿Dónde la publican? En las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Facebook, más que todos. Entonces, toda esa información queda grabada en un CPU. ¿Para qué? Supóngase que yo, como empresario, acá vamos a decir Google, necesito hacer publicidad, pero solamente acá en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque me interesa captar nuevos clientes, ¿sí? Entonces, esos nuevos clientes que voy a captar, ¿ya? Yo necesito hacer, bueno, como le decíamos antes, pancletear, ¿no es cierto? Entregarle volante para que, para que me conozcan como empresa a mí, los otros usuarios. Entonces, eso que hace de pancleteo, ya, a la empresa de Google, le paga la empresa, en el caso de acá, si fuera cumbre, le paga cumbre a esa empresa, ¿cuánto? De 10 dólares para, dependiendo del tiempo que quiero que usted activa esa propaganda. Si yo digo, quiero 5 días, a 10 dólares. Quiero más tiempo, por ejemplo, quiero 15 días, cuesta más, unos 20 dólares, y así sucesivamente. Entonces, de eso es lo que ganan los servidores que tienen, por ejemplo, en el caso de Google, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, a eso se refiere lo que es tener una base de datos. Entonces, la base de datos implica que cuando usted necesite, vamos a decir, necesito del país. Bolivia. Ah, entonces, solamente me va a mostrar todo lo que son de Bolivia. Ya, pero, yo, por ejemplo, en el caso de... Pero, en el caso de mi publicidad, yo no quiero que vaya toda Bolivia, ¿no? Porque Bolivia tiene cuántos departamentos? Bueno, entonces, yo solamente quiero de Bolivia, pero que sean de San Marcos. Ya, entonces, solamente a esa región me va a llegar. Entonces, como yo tengo mi base de datos ya registrado, ¿ya? Entonces, yo puedo decirle, de Bolivia, pero que sea de San Marcos. Entonces, ahí me va a mostrar solamente la información que es de San Marcos. Entonces, para eso sirve lo que es la base de datos, ¿ya? Y alguien me dirá, ¿y por qué no puedo hacerlo en Excel? ¿Es cierto? ¿Por qué no lo hacemos en Excel si Excel es más fácil que Excel y es más conocido? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque en Excel ya tiene un límite de registros. O sea, de filas. ¿Cuántas filas tiene Excel? ¿Cuántas filas tiene Excel? 1.450. Qué bien. ¿Cuántas es eso? ¿Cómo se habla de esa cantidad? ¿Ya? 1.048.576. ¿Ya? Y vamos a suponer que estamos hablando de los usuarios de Intel. ¿Cuántos usuarios tienen Intel registrados? ¿Cuántos? Tienen 2 millones. O sea, todas las empresas ahorita, Intel, Tigo y Viva, ya tienen esa cantidad, más o menos, aproximados de usuarios. ¿Sí? Ya. Pero, si yo quiero hacerlo en Excel, ¿voy a poder hacerlo? Salvo que ustedes me digan, ah, lo puede hacer en hoja 1, esta cantidad de un millón. En la hoja 2, ya, otro millón. En la hoja 3, otro millón. Pero, cuando yo necesito sacar así reportes, lo más rápido posible, no voy a ir a la hoja 1, luego a la hoja 2. ¿Cierto? ¿Sí? Se necesita que estén todos los registros, ¿ya? En una sola base de datos. Entonces, por eso es que ACES, hace esa información. Usted acá puede registrar, qué sé yo, 10 millones más. ¿Puedo tener 10 millones de registros en esta base de datos? Puede tener. Obviamente que, dependiendo de mi computador, porque se va a hacer más lento, necesito que tenga más espacio en mi disco duro. Porque si no tiene espacio en mi disco duro, ¿para qué voy a meter tanta información si no va a caberla? ¿Ya? No olviden que mientras más datos tenga, mi base de datos, entonces, más pesado se hace el archivo. ¿Ya? Y por eso necesito una computadora mucho más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, sabiendo qué son las bases de datos, por ejemplo, ¿cómo estaba conformada la base de datos? ¿De cierto? ¿Cómo estaba conformada? Por filas. En el caso de las filas, ya no se las llama filas, sino que se las llama registros. Así que cuando yo le diga, introduzca o grade 10 registros, significa que debe haber 10 filas. ¿Sí? A las columnas, ya no se las llama columnas, sino que se las llama campo. Así que si yo le digo, haga una base de datos que tenga 5 campos, ¿a qué se refiere? A que tenga 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué? ¿5 qué? Columnas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere lo que son los campos, a lo que son las columnas, ¿no? Entonces, eso tomar muy en cuenta. ¿Ya? ¿Cuándo hay examen? El próximo martes. ¿De qué? Del cuestionario que hicieron. ¿Cuántas preguntas eran? ¿Cuántas? ¿26? ¿Apenas? ¿Me olvidé de aumentar el navio? ¿Qué buen chico que fue el de otro? ¿Ya? ¿Ingresamos entonces? ¿Ya? Para ingresar, nosotros agarramos y presionamos en el teclado, la tecla, un poquito más cero. ¿Ya? Y aparece el siguiente cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo que aparece en esta ventana, voy a escribir la frase así. MS, de abreviado Microsoft, Access, doble C y doble S, se pone. ¿Ya? Entonces escribimos MS Access. Puede ser mayúscula o minuto. Acá, todas las aplicaciones de Microsoft siempre le dan la bienvenida, le dan opciones de plantilla para que el usuario pueda crear un archivo a través de, ¿de qué? A través de un formato que ya está hecho. ¿Sí? Pero nosotros vamos a trabajar siempre con la opción de nuevo. A diferencia de esta aplicación de las demás aplicaciones, como es el Word, el Excel o el PowerPoint, ¿sí? Que nosotros primero hacemos el archivo y luego lo grabamos, ¿no es cierto? Pero lo hacemos de forma incorrecta. Entonces, esta aplicación le da la forma correcta de cómo se debe trabajar. Entonces, lo primero que hay que hacer es grabar el archivo. ¿Sí? Siempre el usuario debe grabar el archivo. ¿Por qué? Porque muchas veces el usuario está haciendo el documento, está terminando de hacer el documento, hay un apagón de luz y no lo grabó el archivo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de percances? ¿Cómo le va? 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 Casi se duerme. ¿Ya? Entonces, acá le vamos a dar, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva base de datos. ¿Cuál base de datos va a ser? Vamos a registrar aquí, por ejemplo, a todos los compañeros que nosotros tenemos acá. ¿Ya? Pero necesitamos también su fotografía. ¿Ya? Porque muchas veces yo tengo al compañero Juan. ¿Ya? Chateo con Juan. Hablo con Juan. Pero ni siquiera lo conozco como es físicamente. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, eso lo vamos a hacer. Pero hoy día le vamos a poner cualquier foto. ¿Sí? Ya después ya le explico cómo hacemos para que cada uno pueda mandar su foto. Pero lo puede mandar al grupo, ¿no? Y en el grupo ya lo podemos descargar, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a crear una base de datos, la cual es el código. El código va a ser 1, 2, 3... Y le vamos a pedir que haces los enumere. ¿Sí? Luego le vamos a pedir que tenga nombre. Que tenga dirección. teléfono. Teléfono. 1, 2, 3, 4... Su foto. Y por último, su filo. Entonces, ¿de cuántos campos voy a crear mi base de datos? 6. ¿De 6? ¿Por qué? Porque tiene cuántas columnas. Esta es 1, 2, 3, 4. La foto 5. Y la firma. 6. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende de qué son los campos, no es cierto? ¿Ya? Y vamos a decirle que tenga 8 registros. ¿Qué significa? Cuando hablamos de registro, estamos hablando de... Filas. Entonces tiene que tener 8 filas. O sea, 8 nombres con su dirección, teléfono, su foto y su fila. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Esta base de datos es de archivo. Que es igual a base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Un archivo. ¿Ya? Para cuando yo le diga crear una base de datos, entonces vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a crear un nuevo archivo y a este archivo lo vamos a llamar base de datos compañeros. ¿Ya? A esta tabla le vamos a poner el nombre de lista de compañeros. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a crear una tabla. ¿Ya? Y esta tabla va a tener 6 columnas y 8 rectos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende? Al archivo, como nombre, le vamos a poner compañeros. Y a la tabla le vamos a poner el nombre de lista de compañeros. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a crear un nuevo archivo, así como cuando creamos en Word, en Excel. ¿Ya? Lo vamos a grabar primeramente y le vamos a asignar este nombre de acá, que dice en el nombre base de datos. Entonces, ¿qué es? Una base de datos igual a un archivo. ¿Ya? La cual, la base de datos está conformada por lo que son las tablas. Y las tablas están conformadas por columnas y filas, que vienen a ser campos y registros. ¿Ya? Le damos base de datos en blanco y fíjense bien qué es lo que aparece. Cuando nosotros le decimos base de datos en blanco, aparece acá lo que es... ¿Ya? Para asignarle el nombre del archivo y dónde queremos grabarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo dio? Cierrelo y vuelve a entrar. Archivo dele. Cerrar. Pusca acá cerrar. Ya. Archivo, le damos. Ya. Pase de datos en blanco. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, le voy a especificar dónde quiero grabarlo y con qué nombre. Para ello, se fija aquí, en esta ventana, acá aparece esta carpetita de color amarillo. ¿Sí? Le damos un clic en esa carpetita de color amarillo. ¿Ya? A ver, creo que está presionado la tecla M. ¿Perdón? ¿Por el retorno? Claro. Ya. Entonces, le doy clic a esa carpetita de color amarillo y le especifico dónde quiero grabarlo. Grábenlo en la unidad de... Señora. ¿Qué pasó? Saludos, miembros. ¿Ya? Buscamos acá la unidad de... Datos de... ¿Ya? Y aquí en datos de, le decimos nueva carta. ¿Ya? Ahí vamos a grabar todos nuestros archivos. O sea, cuando yo le diga, creamos una base de datos nueva con el nombre práctico 2, por ejemplo. ¿Sí? Por eso. Sí, acá le damos... ¿Ya? Fíjense bien, estamos creando una nueva carpeta aquí, en la unidad de... No importa que diga acá, no. No importa si dice datos de... Ya, o en alguno le va a decir datos E, porque no es la D. ¿Sí? Entonces, grábelá en la unidad secundaria, para que no se pierda la información. ¿Sí? Y aquí le ponemos nuestro nombre. Póngale ahí su nombre. Oye. Oye. Por ejemplo, creé la nueva carpeta, le puse el nombre del usuario de cada uno, por ejemplo, en el caso de los que están en Zoom, pónganle su nombre y bala ahí, ¿ya? Luego le damos abrir, abrimos la carpeta para guardar ahí el archivo, hasta que parezca así, ¿no? Ya, que estamos adentro de la carpeta y me muestra el contexto, estaba así. Entonces acá, nombre del archivo, ¿cómo se va a llamar el archivo? ¿Qué es lo que vamos a crear? Un archivo con el nombre de compañeros, ¿sí? Ya, no, directamente con el compañeros. Ya, le damos a hacerla. Ya, se van a fijar que vuelve al cuadro, pero ya en este cuadro, acá abajo, le dice en qué carpeta está grabando y con qué nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta ahí lo tenemos bien? Y dos más de... Para así, me van a decir que es lo que es allá. Efe y sea así. Y de la salida. Y de la salida. ¿Ya está? ¿Qué hacemos luego? Le damos crear. Y aparece así la información. O sea, se van a fijar que es similar a Excel, pero ya acá el usuario debe crear columnas con las cuales va a trabajar. O sea, ya no aparecen con la columna A, B, C, D, ¿no? Ya usted tiene que especificar que va a crear columnas. En el caso de acá, vamos a crear la columna Código, Nombre, Dirección, Teléfono, Foto. Pero en Access, usted tiene que definir qué información va a ir dentro de cada columna. Usted no puede decirle a Access como en Excel, ya, que acá en Dirección primero va a ser Texto. Más abajo va a ser Número, y más abajo va a ser Texto. Access ya no le permite hacer ese tipo de información. Entonces, a Access, o bien usted va a registrar Texto, o va a registrar, en el caso de acá, Número, o va a registrar Fechas. ¿Sí? O en el caso de acá de Fotos y Firmas, va a insertarle, por ejemplo, un objeto, pero de otra aplicación, o combinado con otra aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la foto, voy a buscar una aplicación que me permita capturar la imagen. Vamos a suponer que yo tengo acá la cámara, ¿ya? Y de la cámara quiero sacarle foto al usuario, capturar la imagen. No sé si alguna vez han ido al padrón biométrico, ¿no? Y en el padrón biométrico está la cámara ahí y le dicen, a ver, mire la cámara para sacarle la foto. ¿Sí? Y eso va y graba a la computadora. Entonces, a eso se refiere lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, una base de datos. ¿No? ¿Ya? Y algunos también le hacen que dibuje qué cosa. La firma. En el caso de acá, nosotros la vamos a dibujar, la firma, en qué aplicación, qué aplicación me permite dibujar en Windows. Perdón. En el pane, ¿cierto? En el pane yo podía hacer dibujos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, allá, o detrás. ¿Todo bien? Ya. Aquí, por el texto, lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer. A ver si se ha hecho el armado, ahí hay algo. Ya. Acá, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Estamos aquí, más abajo. Busquen la unidad de datos. Debe ir a la carpeta. Borre. Y escribas un. Entonces, cuando yo le diga, vamos a crear un nuevo archivo, usted tiene que ir a la unidad de aquí, y esta vez ya va a buscar su carpeta. Ya. Eso está. Vamos a crear una carpeta que tiene ya su nombre. De abrir. ¿Sabes? ¿Por qué no? Cuando yo le diga crear una base de datos, ponga el nombre entonces. Póngale ahí, compañero. Ah. Pasé. Por eso. Los compañeros. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir las columnas que nosotros vamos a utilizar. Entonces acá donde dice tabla 1, nosotros le vamos a decir que quiero definir las columnas que voy a utilizar. En el caso de acá, si ustedes se explican, aparece una sola columna, ¿no? ¿Cuál es esa columna? La columna ID. ¿Sí? Entonces yo quiero que aquí aparezca la columna código, ¿ya? Luego que aparezca la columna nombre, dirección, teléfono, foto y fin. Para la columna código va a ser número, pero como la numeración quiero que sea automática, entonces le voy a decir la numeración, ¿cómo lo quiero el formato? Automático. En nombre, ¿qué tiene que ir? En nombre, número, fecha o texto. Texto, ¿no es cierto? ¿Sí? Igual en dirección. En teléfono, ¿será que va a ir texto? Número, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en foto van a ir objetos. ¿Ya? Entonces acá le vamos a dar... Entonces dice tabla 1, clic derecho, le damos. ¿Ya? Y aparece ahí, fíjense bien, 5 opciones. La cual dice guardar, cerrar, cerrar todo, vista de diseño y vista o local de datos. ¿No? Le vamos a decir que quiero el modo vista de diseño para editar la información. ¿Ya? Entonces lista de diseño. Y me pide, fíjense bien, cada que voy haciendo o modificando algún dato de mi archivo, me va pidiendo, ¿qué cosa? Que lo vaya guardando. Guardar. Por eso que al final ya no necesito guardar la información porque ya está guardada. Por eso le digo, ya aquí Access me dice la forma correcta en la cual debo trabajar en todas las aplicaciones. ¿Ya? No que nosotros lo hacemos de forma incorrecta. Primero hacemos el documento, en el caso de Word, por ejemplo, y al final recién lo grabamos, ¿no? ¿Sí? Donde primero sería guardar la información y luego hacer el trabajo, ¿no? Para cuando ya termine, entonces ya esté grabada la información. ¿Con qué nombre voy a grabar esta tabla? Me dice nombre de la tabla. ¿Cómo se llamaba la tabla? Grabar la tabla dice con lista de compañías. Vamos a aceptar. Sí. Le vamos a aceptar, ¿no? Y acá me dice, por ejemplo, ¿cuánta columna tenía en modo de vista de base de datos? Una sola columna, ¿no es cierto? Ya, era la columna ID. Entonces aquí le voy a cambiar y le voy a poner código. ¿Cómo se llamaba la tabla? 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 ¿Ya está? Tipo de datos, me dice acá. Fíjense bien. En tipo de datos, le doy un clic y vean que aparece todo ese listado. Entonces todo ese listado es el que yo puedo definir qué tipo de información va a ir para cada columna. ¿Ya? Yo no le puedo decir a ACES a ver que quiero primero que sea número, después que sea texto y después que sea fecha. Porque no me va a permitir hacer ese procedimiento. O es número, o es texto, o es fecha, o es, por ejemplo, opciones como sí, no. Ya, cuando se utiliza la opción de sí, no, vamos a suponer que es un usuario y le puedo poner mayor de edad, como preguntándole, ¿no? Entonces, para que el usuario pueda definir, ah, este es mayor de edad, que lo activa. Este es mayor de edad, no, entonces que quede desactivado. Entonces, para eso sirve esta opción de sí, no. ¿No? Para cuando usted quiera hacerle preguntas a la base de edad. ¿Sí? ¿Ya? Entonces nosotros vamos a definir qué código, qué tipo de información va a ser código. Auto numeración, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que cada que yo voy a registrar un nuevo nombre, automáticamente, el número sea correlativo y automático. ¿Ya? ¿Qué otro campo voy a utilizar? Ah, se me olvidaba. Esta opción, de acá, este icono que ustedes ven aquí al costado izquierdo, se lo activa a través de esta llave que tengo en la barra de herramientas. La llave o clave principal se utiliza para que en esa columna los datos no sean duplicados, o sea, no se repitan. En el caso, si yo le pongo acá el nombre, una llave, y le digo que el nombre va a tener clave principal, que significa que, por ejemplo, acá voy a escribir un nombre de Ana, y como Ana es un nombre muy común, yo no puedo repetir otra vez Ana, porque le estoy diciendo a Access, esta opción que pertenece a este icono, ¿ya? ¿Qué significa que en esa columna los datos no van a ser duplicados? O sea, en el caso del código, ¿qué significa? Que no puede haber dos veces el culo. ¿Ya? En el caso del padrón biométrico, en el caso del padrón biométrico, ¿en qué lugar debería ir una clave principal? ¿Será que los carnets de identidad son duplicados? Son registros únicos, no debe haber duplicado. Entonces, cuando crearon la base de datos en Access, olvidaron ponerle esa opción ahí. Por eso es que muchas veces, no sé si han escuchado, a personas que han ido a renovar su carnet de identidad, pero su número de carnet lo tiene otra persona. ¿Ya? Entonces, ¿por qué fue eso? Porque no le pusieron qué cosa. Esta clave principal, cuando diseñaron aquella vez, ¿ya? Ese tipo de información. ¿No? Olvidaron ponerle la clave principal para que en esa columna no se repitan los datos, ¿no? ¿Sí? Más abajo ponemos, llevamos de código aquí, en la siguiente fila, le vamos a poner nombre, tipo de datos, acá le vamos a poner texto. Fíjense bien que tenemos dos opciones de texto, texto corto y texto largo. ¿Sí? El texto corto se refiere a cuando yo voy a poner o escribir información que tenga letras, pero que la cantidad de letras no pase de 255. ¿Sí? O sea, cuando yo voy a poner, vamos a decir una descripción, vamos a ponerle, ¿en qué lugar vive? Ah, entonces yo le pongo en la avenida, vamos a decir avenida, ¿qué avenida es esta? La del primer anillo, ¿dónde estamos ahorita? ¿Cómo? Nadie sabe en dónde estamos ahorita situados. ¿Y cómo le dicen al lugar, quiero ir a cumbre? ¿Por qué le pongo? ¿Y en dicenas? ¿Ya? Al Instituto Cumbres nada más, ¿no? Entonces Uruguay, avenida Uruguay, número 4, 4, 1, por si acaso, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, yo le estoy poniendo este dato y no pasa de los 255. ¿Sí? Pero vamos a suponer que estoy haciendo una base de datos para, qué sé yo, o una clínica, como la que está al frente, clínica MET, ¿ya? Y tengo los pacientes y en el paciente tengo que decirle una columna que diga diagnóstico. ¿Ya? En diagnóstico ya no puedo ponerle el texto corto, denle acá a la flechita. Tengo que ponerle texto largo, ¿por qué? ¿Qué se le pone en el diagnóstico de un paciente, por ejemplo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez? Su historia clínica. Su historia clínica. Entonces, ¿qué tiene que decir en su historia clínica? El paciente ingresó con ¿ya? Ciertas características. Dolor de estómago, dolor de cabeza, ¿ya? Venía con un brazo fracturado, la pierna quebrada, ¿a qué hora ingresó y todo lo demás? Se le inyectó tal medicamento, reaccionó, no reaccionó, ¿no es cierto? Entonces, toda esa descripción tiene que entrar en esa columna. ¿Para qué? Por ejemplo, salió el médico que estaba de turno, entró otro, otra doctora, entonces tiene que leer su historial clínica para sí mismo automedicarlo o seguir el tratamiento. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, para eso sirve lo que son la base de datos. Entonces, para eso sirve la opción de texto largo, ¿no? ¿Sí? Cuando voy a escribir una información que tenga de texto 16,384 carácteres. ¿Ya? No implica o no significa que tampoco tenga un límite, ¿no? Entonces, tiene un límite también. ¿Ya? Máximo de esa cantidad no puedo escribir dentro de esa celda. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Le vamos a poner texto porque la no. Pero en el nombre viene ni poniéndole tres nombres voy a ocupar más de 255 caracteres, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser texto corto, ¿no? Más abajo, dirección, igual texto corto. Acá, le ponemos otro campo, dirección. Luego, le indico para qué sirven estas opciones. Por ejemplo, ¿tele un clic en la dirección? ¿Para qué sirven estas opciones de aquí de abajo? Por ejemplo, dice tamaño del campo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y está 255, ¿no? ¿Sí? Significa que puedo también limitar a la cantidad de caracteres que va a ir en cada columna. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes me dicen, voy a poner una columna que diga qué género es el sexo. pero acá en sexo solamente voy a poner una letra, o es F o en M, femenino o masculino. Entonces, ¿cuántos caracteres voy a utilizar ahí en esa columna? Uno solo. Entonces, ¿cuánto debo poner acá para la año del campo? Uno. Para que no permita escribir más de esa cantidad de letras. ¿Sí? Ya. En cambio, ahorita lo estamos dejando como 255 caracteres. O sea, que puedo escribir cualquier cantidad de letras, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro campo más voy a utilizar? Más abajo de dirección, teléfono. Tipos de datos, número dos. Más abajo, foto. Y ahí le vamos a poner para foto, síguense bien, que acá, más abajo, tenemos lo que es moneda, tengo objeto ley, hipervínculo, datos adjunto. ¿Qué significa datos adjunto? ¿Alguna vez han mandado un correo con datos adjunto? ¿Qué significa tener un dato adjunto? ¿Ya? Es como cuando usted me diga, vamos a poner así. ¿Ya? Voy a mandar por correo este mensaje. ¿Sí? Pero quiero datos adjunto a este libro. Entonces, ¿Qué hago? Simplemente, por eso es que la figurita del dato adjunto significa un clic para que vaya eso enlazado y no se pierda tanto el mensaje como lo que estoy mandando adjunto. a eso se requiere la función de datos adjunto. O sea que, si ustedes, por ejemplo, son una empresa que van a captar personas profesionales, ¿Ya? Vamos a suponer que ustedes deciden crearse una empresa para captación de profesionales. Entonces, ustedes dicen, necesito persona de operador de computadora, ingeniero de sistemas, auxiliar contable y todo lo demás. Entonces, ustedes dicen, mándenme su currículo. Esa información ustedes la van grabando en una base de datos le dicen nombre, su dirección, teléfono de las personas que le están mandando a ustedes su currículo, ¿Ya? Y le dicen su profesión, ¿No? Vamos a decir que son auxiliares, otros son de sistemas, otros son operadores, ¿No? Pero dan su currículo en el. Entonces, yo como empresa voy a su empresa de ustedes y le digo, ¿Sabe que mi empresa necesita un operador de computadora? Ah, ustedes dicen, a ver, busquemos nuestra base de datos, ¿Tenemos operador de computadora? Sí, tenemos acá. Quiero ver su currículo, ¿No? Para ver qué edad tiene, qué profesión, ¿Ya? De qué ciudad o qué nacionalidad es. Entonces, necesito su archivo de currículo de TES, entonces debe estar ahí almacenado como dato ad code. ¿Sí? Vamos a seleccionar para foto objeto OLED, le damos un clic, vamos al otro campo, firma, igual objeto OLED, y ya está, ¿No? ¿Cierto? Entonces, lo que hemos hecho ahorita es definir la información de las columnas, ¿Sí? La información de las columnas. Entonces, para ello, acá donde dice lista de compañeros, quiero verlo, esta información, pero ya en modo de tabla. ¿Sí? ¿Cómo hago? Le doy acá arriba donde dice lista de compañeros, clic derecho, aquí en el título, y busco vista hoja de datos. Y se va a fijar que cada que hago algún cambio, ¿Qué me pide? ¿Qué le pide? Que voy a guardar. ¿Le dice a guardar los cambios? Le digo que sí. Por eso es que cada que voy modificando o haciendo alguna modificación a la tabla, entonces me pide guárdelo. Cosa que cuando ya terminemos, no necesito voy a guardarlo, porque ya está guardado, simplemente lo cierro y queda almacenado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, empezamos a hablar, fíjense bien, que el código no me permite escribir. ¿Por qué no me permite escribir el código? Porque le dije a Access que sea él el que ponga los números. Por eso le dije automático. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Le dije código que sea la codificación de forma automática. ¿Sí? Nombre. A ver, ponemos el nombre Ana. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántas carácteres están ahí de Ana? ¿Cuántas letras? Tres. Ya. Vamos a irnos nuevamente. Quiero modificar, a ver, vamos a lista de compañeros, quédense bien, le vamos a dar otra vez un clic derecho, lista de diseño, le vamos a dar un clic. ¿Sí está el diseño? Vamos a dar el campo nombre. Fijarse bien, aquí donde dice tamaño, le vamos a dar un clic donde dice doscientos cincuenta y cinco. Bórrelo. Y ponga letras tres. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que solamente me escriba tres caracteres, no más de esa cantidad. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Vamos nuevamente a lista de compañeros, estoy derecho. Lista. Le decimos que sí. ¿Sí? Ya. Ahora, ahí donde dice Ana, déle espacio y escríbale su apellido. Áñez. Ana Áñez. ¿Puedo escribir? ¿Por qué no escribemos? ¿Por qué? Porque le decimos a Axis que no permita escribir más de esa cantidad. ¿Sí? Así que cuando ustedes quieran hacer una base de datos, por ejemplo, yo lo contraté, le digo, quiero una base de datos para registrar mis productos. ¿Ya? Pero el código que sea de tres caracteres. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que decirle que no va a ser esa cantidad de caracteres para ese campo. Pero ojo, si ustedes le dan ese límite, ya el usuario no puede escribir más caracteres. Entonces cuando el dueño ya de los productos le diga, ¿saben qué? Modifiquen esa información. Ya quiero ponerle qué sé yo, cinco. Ustedes le van a decir ya no se puede. ¿No? ¿Por qué? Porque una vez que está registrada la información, ¿qué hacemos? ¿Se puede modificar? Ya no. Llegué derecho. Nuevamente evita el diseño. Cámbialé acá en vez de tres. ¿Cuánto tenía hace rato? Ya, le dejamos con esa cantidad. ¿Qué me dijo hace rato cuando le cambié esa información algo y leí el mensaje? ¿Ya? ¿Lo grabamos? Sí. Hace rato decía al hacer esta modificación su base de datos queda ya semi-anulada. Semi. ¿Ya? O sea, no era que estaba anulada, ¿cierto? Pero ya cuando ustedes piden toda la información y esta tabla está vinculada con otra ya no puedo hacer modificación. ¿Sí? Entonces eso es lo que me estaba diciendo hace rato. Que si usted vincula esta tabla con otra ya no va a poder modificar ya ese ese dato. O sea, ya no le puedo cambiar como lo que hicimos ahorita. De tres cambiarle a 255. ¿Ya? Entonces eso tiene sus complicaciones. Eso muchas veces cuando ustedes están creando una base de datos o un programa hay que explicarle al dueño de la aplicación que debe de definir exactamente qué es lo que quiere que vaya en cada dato. Entonces le ponemos dirección ¿Cómo dijimos que se llamaba la dirección de cumbre? Pues bien de un grupo ya. Entonces ponemos la dirección del instituto cumbre y el teléfono el fijo de cumbre ¿cuál es? El numeral se saca con A y 35 ¿no? 441 La dirección del cumbre es Avenida Uruguay número 441 ¿no? Teléfono 336 29 90 es el fijo ¿no? Obviamente que se pone por delante el código ¿no? Pero no es necesario el caso de este ejemplo pero luego luego lo voy a explicar que también acá el teléfono puedo restringir la cantidad de dígitos que nosotros podemos ponerle por ejemplo si yo quiero que sea solamente dos dígitos cinco dígitos o seis ¿no? Luego también vamos a ver lo que son los el formato ¿no? Porque si yo quiero poner esta cantidad ¿ya? ahorita me permite ¿ya? Porque está con un formato prácticamente universal ¿ya? Pero si yo quiero poner este el código de su email del teléfono ¿cuántos dígitos tiene? 15 ¿lo aseguró? creo que ahorita tiene 16 dígitos ¿ya? Entonces ¿cuándo sería? Vamos a poner que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿sí? ¿Cómo se le diría esta cantidad? ¿Cuánto? Sí A ver ¿1,000, 1,000, 1,000, 1,000,000 ¿pillones? ¿Pillones? ¿Pillón? 1,000, 1,000,000, ¿no? ¿Ya? Porque sería dos veces millón ¿Ya? Entonces una cantidad así ahorita no puedo colocarle ahí por ejemplo en el teléfono ¿por qué? porque está limitado al formato que nosotros le hemos puesto eso lo vamos a ver el día de mañana ¿ya? Para la foto a ver nosotros vamos a utilizar dos aplicaciones ¿ya? ¿En qué aplicación queremos colocar la foto? Bueno en la que más conocen ¿no? Por ejemplo en Word es la más familiar para ustedes ¿no es cierto? En Chantalón y Más ¿no? ¿Sí? Entonces le vamos a dar ahí clic derecho a fotos en el cuadrito adentro primero que esté de color así blanco que no esté de color celeste el relleno ¿no? Le dan clic derecho y vean que aparece la opción de importar copiar pegar todas las demás opciones la última ¿qué dice la última opción? Insertar objeto ahí le damos un clic ¿ya? ¿de dónde? Por eso yo le decía muchas veces si yo quiero hacer la captación de acá de la cámara ¿no? Entonces tengo que tener la aplicación acá saber cuál es la aplicación que hace esa capturación de la imagen ¿sí? ¿ya? Nosotros ¿a dónde le vamos a insertar la imagen? ¿de dónde? ¿de qué aplicación dijimos? de Word entonces búsqueme ahí la aplicación Microsoft Word Document está más abajo está mucho más abajo ya se pasó fíjense bien que tengo la versión 97 y la última versión ¿no? ya usted decide con cuál ya me dirán ¿cuál es la diferencia? la versión del Word ¿la encontraron? sí le vamos a insertar y ven que se va a abrir la aplicación de Word pero como lo estamos llamando de Access ya esta aplicación no quiere decir que está siendo aparte sino que está vinculada ¿con qué aplicación? con Access así que cuando ustedes lo cierren en este Word no le va a decir ¿desea guardarlo? no ¿por qué? porque directamente se está guardando ahí Access ¿sí? buscamos una imagen vamos a el navegador el internet como no tenemos todavía las fotos nos vamos a internet búsquenme en las fotos como es una mujer busca acá mujer o foto de mujer como ustedes quieren llamarla y buscamos la imagen de la foto de la mujer ¿cúso? ¿elica a cualquier mujer? ¿la que más le guste? que no estén ropa ¿ya está? una vez que tenemos la imagen fíjense bien le damos clic derecho a la imagen la copiamos copiar imágenes como hacíamos en Windows le damos clic derecho a la imagen copiar el texto volvemos a la aplicación de Word ¿ya? y puedo darle clic derecho y busco este input ¿ya? para que pueda insertar la imagen si no aparece a ver si no aparece tengo que irme a inicio y la opción de pegado especial y buscar mapa de bits ¿si? acá dentro de inicio y pegar aquí la flechita pegado especial y si no aparece tengo que buscar esta opción de mapa de bits ¿si? pero como ya está pegado ya no cansa si no aparece la imagen porque muchas veces la imagen no me la inserto ¿ya? aquí el usuario puede hacerle recortes puede hacerle la modificación que desea no hay ningún problema si usted quiere lo puede hacer más pequeño dependiendo no hay ningún problema ¿ya? ok no lo pongamos ahí al medio póngalo en la rica ahora sí porque si no lo hace más grande el área que visualiza ¿ya está? ya una vez que el usuario ya le hizo la modificación la puso el imagen dependiendo el tamaño que desea cerramos la aplicación de Word y vean que al cerrar la aplicación de Word ¿si? directamente miren no le dicen desean guardar los cambios ¿por qué? porque ya está grabado acá en Access en la base de datos de Access aquí ya está grabada la foto si ustedes dicen quiero ver la foto para hacer modificaciones porque no era esa su fotografía era otra entonces ¿qué es lo que hace? simplemente le da doble clic encima del recuadro ¿ya? y vean que automáticamente le vuelve a abrir Word con la fotografía ahorita lo vamos a ver eso esa es la ventaja que tiene la aplicación de Access que ustedes pueden grabar con imágenes o por ejemplo ustedes quieren tener una base de datos donde están las ubicaciones de las personas entonces ustedes le dicen ah me trajo la tato tato y le dicen quiero saber su lugar donde vive como ya le mandó su ubicación en el GPS ya ustedes lo vinculan nada más con esa aplicación y cuando dicen queremos ir a la casa de Ana le da doble clic y ya aparece su ubicación en el caso de los bancos ¿no? cuando tienen que ir a cobrarle a la persona ¿no? entonces le manda la ubicación y ya queda grabado eso registrado en la base de datos de los bancos para luego ir a cobrarle a la persona cuando nos paga ¿no es cierto? ¿si? para la firma vamos a verla en la firma ahí llevamos a la clic derecho primero que esté el cuadrito de color ¿qué color? el relleno al año luego recién le damos clic derecho y buscamos la opción que dice insertar objeto ¿ya? para la firma nosotros lo vamos a hacer en PINE y en PINE la aplicación se llama Figma de Images ¿ya? la primera ¿no? en el caso acá Figma aceptar y ahí la dibujamos la firma ¿ya? 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 una vez que ya está hecha la firma simplemente lo cerraba la X igual no le va a pedir que sea guardar los cambios ¿por qué? porque ya está grabándose en la base de datos de Access esa información ¿sí? ¿ya? a ver ¿nos da tiempo para otro más? sí pongámosle el nombre Carlos más rapidito pongámosle los nombres ponga el nombre Carlos y vean que automáticamente la numeración ya salió ¿no? no tengo que poner la numeración ya Access lo está contabilizando Carlos vive en ¿qué lugar? Avenida Punto de la lista calle 5 ¿qué hora puede dar? ¿qué hora? no jajajajajajajaja lo jueves ¿dónde está abajo? ¿ib dun si aquí para incluido el espacio está incluido escenilla ¿no? ¿sí? Ya, nos inventamos el número del teléfono la fotografía igual derecho la fotografía clic derecho insertar objeto y cambiamos a ir y acá lo no es mujer puede ser dudas en esta vida todo puede ser otro día me dijeron un día, dos o dos menonitas entrando a una sola habitación en un alojamiento ¿qué quieren hacer? no sé cerramos ya, volvemos a access para la firma sin derecho firma gracias 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 ya cerramos esta tabla ahora vamos a ver cómo se va a visualizar cuando yo quiero verlo de forma ya individual ¿se acabó? no la tabla entonces puedo darle acá donde dice lista de compañeros mi derecho a cerrar o puedo darle esta X de acá miren que está la X nega no la broca de arriba también puedo utilizar combinaciones de teclas control W ¿ya? 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 vean que en el costado izquierdo aparecen los bosques ¿no es cierto? ¿sí? si quiere ver la tabla nuevamente acá le da W y le muestra la tabla ¿ya? la información control W otra vez exactamente ahora vamos a ver cómo queda no lo sabe no lo sube todavía vamos arriba busque crear igual queda grabado ya está vamos a crear y buscamos este ícono de acá dentro del grupo vamos a crear un formulario entonces dentro del grupo formulario buscamos este botón que se llama asistente para formular fíjense bien cuál es el botoncito ¿no? fíjense que tiene un dibujo de un de una ventanita y una varita mágica encima ya le damos un click y le digo cuáles son los campos que vamos a visualizar le voy a dar click a este botón a este botón que tiene los dos signos mayores aparece esta ventana ¿a quién no le apareció? ¿por qué no? reiniciada ya ya luego le damos siguiente ya fíjense bien le dimos click a este botoncito ¿sí? cancelero empático de nuevo mire ¿qué hicimos? crear arriba botón de fichas crear ¿sí? luego dentro del grupo formularios buscamos este botón que se llama asistente para formular ¿sí? que es este de acá tiene una ventanita de dibujo y una varita mágica acá le dice de dónde va a traer la información de qué origen como tenemos una sola tabla automáticamente me dice de la tabla lista de compañeros ¿sí? busco el botón que está con los dos signos mayores porque quiero que se visualice todos los casos acá en cumbre por ejemplo le dice solamente código y nombre ¿ya? del estudiante y la carrera los demás datos ya no lo necesitan porque solamente esos datos ya quedan grabados en la tabla ¿sí? le damos siguiente y por último finalizar entonces aquí ya me muestra de forma individual los datos por ejemplo me dice el código 1 pertenece a Ana su dirección su foto y su título ¿ya? ahora quiero ver el siguiente registro en la parte de abajo se fijan acá tengo esta flechita que es para avanzar al siguiente registro le doy clic y ahí aparece el otro registro gente que tiene nombre de hombre pero parece mujer estamos en libertad ¿ya? entonces para eso es lo que sirve ASCIS en Excel no puedo hacer ese tipo de trabajo así de rápido o sea si me dicen ustedes lo puedo hacer en Excel se puede pero ya implica saber un poco más avanzado de eso programación ¿no? para cuando yo le diga un clic quiero ver el siguiente registro y me muestro las fotos ¿no? ¿si? se puede hacer en Excel se puede ¿no? pero es más complicado o sea más tiempo ¿no? en cambio acá en ASCIS ustedes han visto voy metiendo los nombres voy asignándole la foto la firma y todo lo demás y automáticamente con un solo botoncito puedo visualizar la información que hicimos en toda la clase ¿si? ¿se entendió para qué sirve ASCIS? ok jóvenes lo cerramos lo cerramos ahí vamos a quedar ya lo cierra y como ya estaba todo grabado no le pidió desea guardar los cambios ya quedó grabado ustedes pueden hacer la la comparación entonces directo ¿no? pueden abrir el archivo donde lo crearon en su carpeta la buscan en la carpeta y buscan el archivo ¿si? por ejemplo ¿dónde está? en este equipo acá debe doble clic buscamos en la unidad de tapos de doble clic buscamos en el nombre de el usuario acá está o el cero doble clic y abrimos compañero ¿ya? ya lo ven la información en modo de tabla doble clic ahí está control doble para cerrarlo quiero ver el formulario doble clic y ahí está ya quedó grabado de forma automática conmigo no Gracias. Gracias.